No, realmente muy bien, está un poco complicado el tema de los viajes, hoy por hoy los costos son altos, pero los chicos siguen yendo, seguimos participando, organizando esto con el objetivo, estos encuentros son fundamentalmente con el objetivo de que los chicos traten de superarse, de que ellos tengan la expectativa de aprender un estilo más, o llegar a los 25 metros, el que llega a los 25 a los 50, ya hace varios años hemos incorporado los 100 metros libres, así los chicos también se prueban en lo que son las carreras de resistencia. Así que bueno, este viernes tenemos en Río Cuarto, estamos organizando ya todo el tema para ir, luego tenemos un regional en Monte de los Gauchos, después tenemos el selectivo, que ese sí, ya es un torneo, torneo, ahí va por tiempo, porque es para el provincial que se va a realizar a fines de febrero en el Estadio Córdoba, es clasificatorio ese. Así que bueno, los encuentros los tratamos de hacer para todos los chicos, los que nadan 12 metros, los que nadan 50, 25 y 100. No hay ningún límite de tiempo ni nada. Y después el selectivo, ahí sí van los chicos que ya tienen un tiempo predeterminado, un tiempo mínimo, para ingresar en lo que son las distintas pruebas y las distintas categorías, porque ahí cambian también todas las categorías. Bueno, ustedes ya van sabiendo quiénes se van perfilando, como para ir al selectivo, como para darle la posibilidad a los chicos, hacerles esforzar un poco más, pero siempre tenemos buenos representantes a nivel provincial también. Sí, hoy este año han surgido algunos chiquitos con muy buenas expectativas, así que bueno, esperemos que puedan llegar al provincial, porque el año pasado tuvieron la suerte de conocer los chicos que fueron a Andrea Berrino, que es una de las referentes a nivel nacional y a nivel mundial de espalda, y a tres o cuatro chicos juveniles que realmente se vienen con toda la fuerza, que hicieron una exhibición ahí para todos los chicos que nadaban en el provincial. Y realmente allá ves otro nivel de nado, porque competís con chicos que nadan todo el año y que compiten todo el año, por Rosario, Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba. Entonces yo creo que nos sirve mucho por ahí ver y estar nadando a la par de chicos de otro nivel. Y por ahí siempre también traemos algún camión provincial, que eso también los enorgullece mucho a los chicos y a nosotros, porque es muy difícil un torneo en Córdoba. Y esto de inculcarles la natación, en algunos por ahí continúa a pesar de que pasan los años, tal es así que a algunos se les da por cruzar algún lago, ¿no? Sí, vos sabés que, bueno, es un proyecto de hace tres años que tenemos, que queremos incursionar en aguas abiertas, y bueno, uno se va capacitando y va tomando experiencia también con gente que nada, triatlones, que nada, o en aguas abiertas directamente. Y bueno, lo quise imponer aquí un poco con los adultos y este año se prendió mi hija que lo siguió al coco, que ya el año pasado había estado nadando. Realmente nada que ver lo que cortas clavo a la par del lago, cuando los ves allá a 1500 metros. Y bueno, fue una experiencia muy linda, muy emotiva. Los chicos realmente anduvieron bien, cruzaron sin ningún problema. Había mil nadadores, o sea que era también un despliegue inusual para nosotros. Y realmente se quedaron con ganas otros siete u ocho chicos que están en condiciones de hacerlos también. Y bueno, empezaron los adultos, ahora ya Mateo Díaz también el año pasado participó de uno. Y quieren ahora siete u ocho chicos más y dos o tres grandes más hacer el cruce que se viene, creo que el mes que viene. Así que vamos a ver si podemos llevar un grupito también para aguas abiertas, tratar de imponer esta nueva disciplina. Aparte pensamos hacer el trigatrón para fines de enero y varios chicos ya lo quieren hacer solo. Entonces esas cosas que se van animando y van tratando de buscar una forma, digamos, recreativa, pero exigiéndose de hacer las cosas, es uno lo que trata de inculcar a lo largo de la vida. Así que vamos a ver.